Yo te dijera que eras dejando, me dan a los hijos por todos lados, o con mujeres, o... O sea, es que cada quien su vida es personal, ¿no? Simplemente yo vengo a hablar de mi trabajo de lucha libre, y es donde te voy a demostrar... Creo que eres el totalmente payaso, te voy a demostrar que eres el totalmente payaso, la potencia mundial de los luchas. No se puede hacer un uso de las cosas, es una mala bestia, velo, de una vez, escúchalo, no se puede ni controlar el mismo. No siempre controlo. Entonces, ve los médicos, ¿cómo son? Si se meten conmigo, pues obviamente me descontrolo. Bueno, entonces también voy a proteger mis propiedades, las que tengo, mi rancho, mi casa, porque... Las va a quitar tus esposas. Muy bien, ¿qué les parece así?